hola chicas mis bellas no tengo nada todo lo tengo allá en la cartera atrás lunes 6 y 50 estoy súper tarde voy corriendo para el yoga no voy no toca ayuda hoy hoy no los lunes y los miércoles sumo martes y jueves porque de verdad que hoy no sacan el jugo pero nada quería abrir el blog de la semana porque si no se lo abro hoy lunes ya ustedes saben miren cómo ando miren cómo ando con un torpedo eso no es un visitante porque los visitantes normalmente son decentes esto es un torpedo un subterráneo torpedo eso fue ayer domingo hicimos un pasadil en la playa recordando buenos tiempos buenos viejos tiempos cuando nos íbamos de pasadilla a la playa a mí me encantan pasaría en la playa nos fuimos tempranito llevamos una carpa grande el esposito ya saben de exagerado una carpa de 10 por 10 sombra llevamos al barbeque un barbeque pequeño que hay para cuando ellos se van a pescar una mesa preparamos barbeque música sodita y agua porque no en la playa que fuimos no permitían alcohol yo me llevé mi cosita de la arena ahí me acosté rico pasamos un día completo de maravilla hubo hasta un percance porque una pareja cliente del taller tuvo un accidente en el jet ski le choca le dieron a la esposa él iba manejando y la esposa iba por detrás y le dieron a ella y entonces cuando él se acercó al lado de la playita era el área de nosotros la empujamos aquí para que nada nosotros teníamos y la muchacha tuvo una una un golpe en la espada o tuvieron que llamar a la ambulancia tú sabes lo chismoso ahí pero eso fue en la película del día siempre hay una película y prácticamente la la tarde entera la pasamos allá yo cogí sol ya ustedes saben por un tubisiete llaves y por ahí anda por aquí estoy un poquito irritada y aquí siempre me salen por el sol no sé como que me irritó me broto y súper quemadita a pesar de que me puse me bañé en protector solar y estaba nublado porque ayer no estuvo soleado ya no estuvo súper nublado que ayer hondo aguacerito hay temporario pero como teníamos la carpa no nos mojamos y la pasamos bien tenía siglos que nos pasamos un día también así tan relax tan leida aún así sin hacer nada así que rico el opositivo con unas cartas unas costillas unas salchichitas y una cosa yo había llevado unos rollitos que yo hago de jamón y queso así como enrollado y unos bocaditos pan de bocadito una pasta de bocadito la pasamos fenomenal en eso echamos ayer todo el día ya vuelvo a la rutina hoy temprano en la mañana hoy tuve que llevar a saúl a la al médico porque no tenía la vacuna del año pasado como nosotros nos mudamos un año escolar a la mitad nos mudamos en noviembre prácticamente solamente trajimos los papeles de transfer y ya pero no sabía que tenía que hacerle física había que hacer un físico y había que actualizar en la vacuna y hoy hoy lo fui a recoger a la escuela y lo llevé a eso y me demoré prácticamente casi toda la mañana a la mitad de la mañana llegamos a las 11 y salí de ahí a las 3 y pico casi a las 4 entre haciéndole el físico la vacuna actualizas actualizando el récord médico y se me había olvidado los teyoso que son esas esos menesteres pero había que hacerlo ya mañana se va para su escuelita tenía miedo estaba asustado porque le tiene miedo a la agua y yo papi eso no es nada le pusieron su vacuna ya todo resuelto ya yo voy ahora a mi zumba voy a bailar una hora me encanta me gusta me gusta me gusta ya le extrañaba porque yo no voy al gimnasio los fines de semana o sea yo no hago rutinas por eso se le llama rutina los fines de semana y ya el lunes aunque se me hace un poquito pesado pero no dejo de venir porque se siente muy bonito y ahí cuando salga tengo que pasar por target voy a pasar por target porque quiero comprar dos o tres piezas para otoño ya que tengo un viajecito por ahí sorpresa y a lo mejor va a estar frío para donde voy y ahora como están ya sacando la ropa de otoño voy a ver qué trae target no voy a no creo que vaya a comprar nada si compro compro 12 sueles así como para el frío pero no nada más voy a ver nada más voy a ver y así voy haciendo al mando mi mi equipaje porque es mejor temprano que tarde como yo siempre 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 dejo las cosas para último estoy en este año cuando sé que se lo dije cambiando de rutina ya no voy a dejar nada para lo último preparadita y ya prácticamente eso es lo que he hecho hoy que más que más que más nada vamos a ver lo que nos trae la semana a mí me trajo un subterráneo ahí lo que tengo ahora un poquito de mentor porque me hace así y me le puse un poquito de mentor y ahora cuando en la noche me le pongo un poquito de mascarilla de esa de una mascarilla que tengo que él yo creo que tengo un sample de la glam glow que sólo también lo mejora lo desinflama si ya si tengo ahí me pongo un poquito ahí porque anoche yo lo que hice fue que me puse miel yo sé que tenía que hacer este vídeo tengo que hacer ese vídeo de las mascarillas que le prometí de hace tiempo se lo voy a hacer con el del cabello como estamos y esa mascarilla bueno yo lo que hice fue que me puse de porque me lavé mi cara normal que ya estaba casi lista para dormir me levanté y me puse una mascarilla de miel de abeja en lo que terminé de arreglar las cosas para la escuela saúl preparar cosas para el lunes bla 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 me la dejé por lo menos media hora después antes de retirarme la puse el steamer la maquinita de steamer que yo le enseñé también se le ha enseñado en favoritos me puse mi steamer por 10 minutos me la saqué ya cuando me la iba cuando se acabó el steamer estaba ya la piel la había absorbido porque ya lo que quedaba era como como una cosita suavecita y entonces lo que hice fue así me la restregué me enjuague me enjuague y ya me puse mi tratamiento de noche pensé que la cara me va a amanecer hoy más como irritada pero esa miel es lo mejor y nada ya eso prácticamente es todo el cierre del día de hoy yo sigo rodando cámara que ya en en cinco minutos se supone que llegue en cinco minutos allí si dios tiene señoras pero estamos en agosto estamos en agosto y ya aquí en san club sacaron las jodiendas de halloween que es esto señores iremos a llegar a agosto octubre ya que sacaron ya quizás carmen esto es lo último ya sacaron más los cojines d dios mío todavía el verano no se ha ido ya la gente jalando el otoño ya sacaron las decoraciones por si no te has dado cuenta hay unas cuantas cositas de navidad por si quieren empezar a comprar de diablo las las decoraciones de navidad mira aquí tienen ya las de verdad no 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 esto es esto lo último señores por dios hay que vivir un día a la vez yo no gasto mi dinero en nada de esas decoraciones ni de halloween porque yo no celebro halloween y de otoño no creo que este año puse el arbolito tarde pero es que es demasiado ya es demasiado creo que iba me preguntó no sé si fue ella o alguien más que yo hacía con las brochas de real tecnic son las mejores brochas que hay y con un precio buenísimo pero tienen un problemita y es que aquí tienen como una goma de esa talento se está limpio se está limpio se está limpio se está bien que se está bien tienen una goma aquí que con el tiempo se pone como pegajosa y se pone fea eso todavía le queda entonces como yo la limpio es limpio es con un poco de alcohol en una toalla en una toallita y las restriego las restriego hasta que le quito la pegajosa y así queda miren qué brillosita queda esa ya está limpia también esas son las de ojo la de cara si ya yo la voy botando porque es que esto es muy cómoda como una es esto miren no sé qué es lo que le pone pero lo único que se lo quita es alcohol yo trate con acetona y nada el alcohol es que se lo quita yo empapó la toallita de alcohol y restrego restrego como como scrubbing hasta que se le quita eso y así queda estoy trabajando con esta el tip del día mis bellas nos estamos moviendo como ya aquí el calor está en su buena no puedo beber café por la mañana tibio o sea media mañana y hoy no me he puesto ni siquiera en cátedra está ahí atrás ni siquiera un gloss así mismo y anoche me revolucioné en esa cama que la melena está de su cuenta pero está en 98 grados y yo no estoy por melena por maquillaje por nada voy a tratar de recogerle un pedido que hizo el big boy y a ver si veo unos zapatos de de a ver si veo unos zapatos flat urgente que necesito necesito unos flas desde cuando le estoy diciendo yo a ustedes que necesito unos zapatos flat verdad hace mucho que han hecho cuéntenme cuéntenme que han hecho y yo que he hecho yo que he hecho yo andy nada alegre alegre de que nos vamos de vacaciones no nos vamos de vacaciones el esposito tú y yo tenemos que tomar tiempo para compenetrarnos y su cumpleaños no pudimos hacer nada pero en septiembre nos vamos de vacaciones rápido una vacaciones express cinco o seis días tenemos que tomar tiempo para nosotros porque desde febrero no nos vamos así tenemos que irnos despejar verdad y estoy feliz por eso además también yo en octubre tengo un viajecito yo mamá está como dice y es ese sí me tiene emocionada ya después les cuento estado comprando al fin o sea buscando outfit porque es para otoño mis bellas hace mucho que no le pasó un pedacito de un cocinadero en los blogs en este blog le voy a mostrar una ensaladita que estoy adicta a ella se trata de tomáticos aguacate que aquí gracias a dios en la florida siempre hay aguacate vas a requerir vinagre aceite de oliva un limón y yo le pongo cebollita y sal de mar es en la sal rosada que ya he cambiado la sal cositas que ha agregado a mí a mi cocina es la sal el aceite de oliva y un sazón que no tiene mgs que es el químico ese malo que le ponen bueno ya yo piqué aquí dos aguacates piqué dos tomáticos barcelón porque me gusta más el sabor de los tomáticos barcelón ya que los tomates grandes como que si no lo compras orgánicos saben como agua y se escucha un ruido allá atrás lolo ya ustedes saben haciendo desorden ahora voy a picar media cebolla y la mitad del limón se lo voy a rociar aquí con un poquito de aceite de oliva un poquito de sal y una pizquita de vinagre o sea que esa ensalada cuando se la muestre ahora de muerte lenta ya ustedes saben voy ahora a picotear porque como tengo una sola mano no puedo grabarle pero no tiene ciencia piquen su aguacate piquen la cantidad que ustedes quieran de tomate cebollita también le pueden echar de la morada pero aquí no le gusta la morada soy yo le echo de esta de la dorada un chipito de limón para que el aguacate no se oxide para que se quede el colorcito verde vinagre aceite y sal ese es el aderezo así que ahora le voy a enseñar hay por aquí tengo unos vegetales que hice al vapor me encanta el brócoli el colifrost son dos de mis vegetales favoritos y también por ejemplo la mía yo le echo vegetales así es que voy ahora a terminar y ya le presento el final de la ensaladita de tomate con aguacate y cebolla una ensalada muy simple pero algo diferente porque se aburre uno de la misma lechuga del mismo tomate pepino y ya voy ya le enseño y así queda mi ensaladita y ahora esto va a la nevera yo lo tapo me gusta prepararlo en un pared de cristal y ahora yo lo tapo y lo pongo en la nevera y ese es mi ensaladita con un arrocito blanco o con un brown rice o con un hasta con galletitas eso se come rico ese es mi ensaladita de aguacate nada si la hacen déjenme saber qué tal acuérdense eso solamente sal yo le pongo aceite de oliva y vinagre y un poquito de limón para que el aguacate no se ponga oscuro cebolla tomate y aguacate listo ready hola 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 chicas déjame mostrarle un poquito porque yo nada más que le muestro de del lado mío y no le muestro del lado que ustedes no ven aquí estoy camino a dj max dj max y ross no sé si se acuerdan de un blog que yo le había hecho de un centro comercial o una plaza una plaza comercial que hay aquí donde vivo que tiene ross dj max marshall's no home good en el mismo shopping center que queda frente al mall y voy a ir ahí porque ando buscando equipaje ahora sí que me vean a mí ando buscando equipaje porque le cuento les cuento yo tengo la morada grandecita que es la que normalmente llevo en viajes largos más de una semana y tengo la morada pequeñita que esa tiene un lugarcito en mi corazón es a la compensa maletica me costó 17 dólares en un black friday hacen cinco años en walmart y esa maletita ha llevado rueda conmigo esa maletita ya yo la tengo que jubilar en el salón de la fama pero esa es pequeña y tengo la otra de carrion pero que se para un palo crucero para no tener que tirar por debajo porque los cruceros tú puedes tirarla en la correa normal como cuando va en avión o puedes llevarla contigo yo cuando voy para crucero de cinco o seis días es el carrion que yo me llevo que es solamente para de mano no tengo que tirar está en buenas condiciones pero tengo un viaje largo ahora internacional y no quiero llevar no quiero tirar maleta o sea la quiero tirar ya si regreso porque voy a hacer varias escalas y no quiero estar chequeando maleta entonces la idea es que después que me jarte de ver vídeo youtube como empacar un carrion para un viaje de tres semanas yo tengo solamente y yo digo si yo lo he hecho yo a veces empaco cosas que no uso porque no ya legalmente 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 voy a decir empacar lo mínimo minimalista puntocom en ese viaje porque el problema es que voy a hacer varias paradas y como es por avión no quiero estar chequeando maleta y eso lo que vengo a ver aquí como ya el verano se estalle yo no sé si usted le pasa igual que a mí todo el mundo ya sacó lo trading lo lo trending trading lo trending lo que viene para el otoño y yo todavía estoy en el verano así me abraza y está el verano pero también no que pese a que donde vivo aquí eterno verano pero no 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 ya la gente está sacando las ropas de otoño los maquillajes de otoño señores por dios vamos a vivir cada día no no nos vamos a adelantar eso es deprimente fui el otro día andaba con el a bueno en este blog en santo ya tiene la cosa de halloween ya tiene la cosa de otoño y no tienen ya he visto cositas de navidad en cierto en cierto youtube que ya están bloqueando tiendas que ya tienen las cosas de navidad como más bueno michael siempre tiene las cosas de navidad porque es una tienda especial pero es deprimente como estamos viviendo así ya estamos navidad y todavía estamos en agosto entonces eso es lo que vengo a ver vengo a buscar una maletita vengo a ver si encuentro un un equipaje carrión pero para que sea espacioso porque hay muchos carrión que solamente es una parte y conociera la tapa ya no tiene como espacio yo quiero de eso que tiene de la misma morada mía la grande tiene para cada lado y ese es el material como duro así que parece como ese material duro plástico estoy buscando una de esas ojalá que la encuentre de la misma marca porque así ya está el el set porque haya cada quien tiene su equipaje no puedo cogerle maleta y la única que tiene ese estilo de maleta así soy yo porque como yo soy la que siempre llevo cosmético y cosas que se rompan me gusta ese material el equipaje del eposito es una maleta normal son él tiene dos maletas normales una grandota y un carrión igual big boy y saúl también tiene su maleta normal la única que tiene ese material duro así usted me entiende que como plástico duro soy yo porque eso dice digo yo mentalmente que me protege no el potiquerio que llevo pero si quieren que le grabemos y yo sé que sí que ustedes quieren que yo le grabe además de su parte del blog más producción verdad a tan poca que tengo el proceso de el empacado pero es diferente estoy estoy le estoy diciendo que esos vídeos minimalista de youtube me tienen mal me tienen mal y es un viaje largo bueno un viaje largo porque normalmente mis viajes son de una semana este es más de una semana y son diferentes destinos que of course por supuesto y es me las voy a llevar conmigo si quieren venir está de ustedes ustedes quieren ir conmigo nada más tienen que ver los vídeos blog pero estoy muy emocionada ahora nos vamos de vacaciones el esposito porque no habíamos ido de vacaciones desde febrero desde san valentín que habíamos hecho una febre entre san valentín y mi cumpleaños no fuimos una semana pero está ya no tenemos que ir otra semanita también porque ya está bueno él por su lado yo por el mío de todos modos ya él ha seguido el río tú donde dice sólo fue una conferencia con un amigo ahora yo me voy sola internacional yo es un balance es un balance y nada voy a ver si la encuentro si la encuentro se la muestro a ver qué hay ojalá y no me encuentre yo con cosas de navidad porque ahí sí me voy a deprimir ahí sí me voy a deprimir olor cafecito yo preparo mi café no sé si ustedes saben mi esposo dice dónde compraste este café y yo no me amo la cafetería de la casa y le he hecho un poquito de algo mil y de algún crimen no le que ya leche le estoy tratando de quitar la miel tratando quitarle la miel y solamente que se endulce con la crema pero sabe bien o sea ya cuando tú te empieza a quitar la adición al azúcar ya no la necesitas y ese es mi plan mi plan que quitarme la azúcar sabe rico el switch a la trubia pero si en lo que puedo no ponerle no le pongo porque ya me quiero quitar me quiero quitar la azúcar de encima o y yo sé que eso es un día a la vez y el día que lo el día que logre hacer un día sin azúcar feliz así se va acostumbrando es así es que uno tiene que trabajar en sus adicciones señores si uno no trabaja así un día a la vez en su adicción nunca no es que nunca es que se te va a ser imposible o más bien difícil lograrlo a veces uno como ser humano quiere hacer la cosa así como 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 que si fuéramos computadora switchar clickear un botón y ya delete no 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 hay que trabajar las cosas que trabajarla porque una adicción no empezó de un día para otro oa lo mejor sí pero esa adicción tú la tuviste alimentando diariamente entonces como tú pretende en mi caso yo siempre hablo de mi caso como yo voy a pretender que yo soy adicta al azúcar a los dulces a mí tú me puedes poner el día entero sin comer tú me dices años y todo el diente se come pero te voy a dar mañana un chocolate yo feliz oye eso no es normal eso no es eso no es normal o sea yo debo de comer comida nutrientes buena por comer un dulce y ya yo dije no ya ya hay que arreglar hay que arreglar eso hay que arreglar eso porque eso no está bien y entonces empecé a trabajar me en petra mentalmente empecé a trabajar me un día la vez un día un empiezo empecé ya tengo dos meses casi tres que me quité la azúcar regular lo que usaba es la trubia inclusive la miel que ustedes saben que yo endulzo la mi mi café con miel lo quité entonces empecé a yo misma a cortar los postres con cortarlo helado cortar los chocolaticos la galletita el dulcecito después que como tú 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 empecé poquito a poco ya estoy que no uso ni para el café uso azúcar antes me sabía malo ese café me repugnaba sin azúcar ya ahora yo me lo tomo sin azúcar ya ahora trato de no comer después de las 7 aunque el cuerpo me pide ese dulce me me agua 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 o una o una tacita de leche de almond milk sin azúcar porque antes yo confío porque yo estoy gritando así porque es que el volumen del teléfono tengo que subirlo porque se oyó muy bajito cuando estoy haciendo blog yo antes compraba la almon mil con azúcar boba para ya la compro sin azúcar y así cositas cambio 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 hasta que poquito a poco vaya limpiando tu cuerpo y ya sienta que tú no necesita ese ese asuntico es igual con las compras porque que tengo que quitar el teléfono de él para ponerlo ahí e igual con las compras esa edición esas cosas que yo tenía por la compra ya no hay veces que voy con la mente de comprar algo llego y no y cuando lo veo yo ya no lo quiero y así es un día a la vez se acuérdense ahí está no sé si lo pueden ver ahí está dj max allá atrás y allí hasta home good y ross vamos que son las 11 y 38 tengo 20 minutos para hacer esto porque quiero llegar de otros actos quiero llegar a la tos sigo rodando cámara eso es lo que yo le llamo lequina caliente miren allá hay hay un sal y también hay un sal y también hay un sal y aquí está y aquí está home good que voy a entrar ahí no creo que hay nada de equipaje y aquí está y aquí está y aquí el lado está el mol vamos 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 a ver qué veo ya todavía han venido por aquí conmigo allí está sally y ahí el dólar 3 muy local todo centricos ya está bien venido conmigo aquí sí yo necesito una matita así para la casa pero que sea de verdad ya está bien y 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 el requisito es que sea morada Ven que yo le digo ese material así, pero eso está como oscuro, eso está bonita Vamos a ver si veo otra morada más clarita Esto de bloguear con una mano Ay, míralas aquí, las moraditas, pero esas están grandes Esas están grandes, es la que yo tengo de ese tamaño Ve que ese tamaño es grande, entonces necesito un carrion que viene siendo este tamaño Pero la quiero morada Morada, no veo carrion Voy a ir del otro lado, a ver Ese material así que yo le digo que es como plástico duro Vamos a ver Aquí no hay color morado Moradito, moradito, moradito No veo morada Las que veo son Esos colores así raros Esos colores así raros no me gustan Las que veo es aquella Moradito aquella Ay, miren, una moradita Una moradita Una moradita Yo creo que esa es la única Y se parece a la chiquita mía Déjame ver Esa es el problema Estas maletas que son caras 70 dólares 70 dólares Pero déjame ver Déjame abrirla Chicas, cuando ando buscando maletas Y lo que encuentras es zapato Miren Se acuerdan que yo le decía que estaba buscando unos zapatos negros Miren esto que encontré Miren 25 pesos Estaba mirando esto Muy 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 16 pesos Este está bonito también Y lo que hay es belleza Miren Muy 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 Y esto Miren Esto Eso Eso Para Trabajo Y eso Estaba En 35 Miren Esta belleza Ay Pero Esto Está muy Lindo Yo creo Que la maleta Se Se Fue A pique 50 Miren Que lindo Dios Es un par de zapatos Angie Que necesita Un solo No No todos Estaba mirando Unos Flas Pero Yo creo Que So Que Se van Conmigo Porque Están Prácticos Son De Diario O sea Me lo puedo Poner De No Me lo puedo Poner De Día Para El Trabajo Y Blanco Y Negro Si Sigo Mirando Zapatos La Maleta Se Quedó Para El Otro Viaje Pero Es Bellezas Miren Miren Esto Hoy Es No Es Es Lo Que Se Te Presente Miren Esto También Está Muy Práctico Brida Pero Me gusta Más Lo Que Es Porque Son Como De Leather Y Cómodo Que Me lo Puse Dije Mira Los Adidas Blanco Y Negro Estoy En La Onda De Los Blanco Y Negro Eso Está Bello Vamos No Me estoy Metiendo A Ligas Mayores Son Unos Zapatos Y Mira Hay Muchos Son Zapatos De De Uso Diario Y Yo Creo Que Yo Me Voy Ya Era Uno Negro Que Andaba Buscando Para Uso Diario Y Yo Creo Que Eso Están Perfecto Si Tiene Muchos Sal Hay Otro Par Así Que Desde La Vuelta Y Andan Buscando Zapatos DJ Paso De Y Johnny T scripture De Vuelta Vuelta Y Y Chuy 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 C cuid Accionen ¡Gracias!